Teo aplaudiendo, Rubomix saltando, Matt girando, y Bernie comiendo, y todos mis Amics gritando Amics, Amics, Amics el show, Amics, Amics, Amics el show, Amics aquí, Amics allá, Amics en todos lugares están ¡Chay! Amics, 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 Amics ¡Hola Amics! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi pizzería Lidl mitrayan una pizza Y el día de hoy voy a poner mi negocio de pizza, y por eso aquí tengo el esterero, por que la gente sepa y nos busque Lidl mitrayan una pizza, el día de hoy voy a poner mi negocio y va a está bien padre porque ya tengo todo mi outfit y la playera y mi cera para que no me queme el sol y espero que nos haga muy bien. Así que vamos por las pizzas. ¡Ay, qué padre, amig! Ya tengo aquí las cajas donde voy a colocar las pizzas que tengo en el horno. Y aquí ya tengo algunas y ya están listas para irse a toda la gente que venga a mi negocio. Pero estoy aquí solicitando empleado porque no puedo trabajar yo sola. No puedo yo hacer las pizzas y luego venir a venderlas. Así que solicitamos empleado. O sea, yo cual la llegue a alguien. ¡Ay, sacud! ¿Los trajiste pizzas? Yo sí, con razón. Hombre, tenía bastante hambre. ¡Ay, con razón puedes! Es que sí vendí. Oye, no vendí, pero déjame te comento que estas pizzas yo las hice porque estoy en mi negocio nuevo de pizzas. ¡Ay, pues tú no! Pues sí, quiero 5. Ay, Berni, espérate, espérate, pero tienes dinero. ¡Ay, no! Tú siempre pides dinero, yo sí. ¡No! Pues para que me puedas comprar la pizza. ¡No, pues no traigo dinero! Ay, qué bárbara, Berni, pero no te preocupes, yo tengo la solución a tu problema. Mira, justamente les estaba diciendo a los amics que solicito empleado, pero entonces yo lo voy a quitar porque te puedo contratar a ti y así te pago y tú me pagas por las pizzas. ¡Ay, Jesús! Sí, 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 acepto, acepto. ¡Ay, cárame, Berni, darte para acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, no! Entonces qué rápido quité este letrero. Oye, Berni, entonces aprendete los precios. Ok. Las cajas completas en 100 y la rebanada, aquí tenemos los platitos, en 40 pesos la rebanada, ¿ok? Ok. Puedes pagar la otra 50. No, 40, 40. Ay, Berni, para eso te dije que te lo aprendo. Voy a comer, voy a comer en 100. Sí. Bueno, ahorita vengo porque están las pizzas en el horno. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay, no, hombre! Yochi me dejó aquí y tengo bastante hambre, pero pues, ni modo. A ver, pásele, pásele. Pizzas bien baratas. Pásele, pásele. Ay, pero, a ver, tengo que checarla porque si no puede salir cuadrada, con mosquitos. ¡Ay, no, hombre! ¿Qué tal si no tiene queso? A ver, déjese, Checo. A ver. ¿Qué? ¡Ay, no, hombre! ¡Huele bien rico! Ay, pero, ¿cómo voy a vender algo si no lo he probado? A ver, ¿cuánto dijo que costaba? Ay, pues, no importa. A ver, vamos a probarla. Ay, oigo, eso está bien rica, pero... ¡Ay, voy a agarrar otra porque no, no quiero llenar! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Ay, está bien deliciosa! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Berni! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Ay, Echi, perdón, pero es que tenía mucha hambre. ¡Ya casi llevas la mitad de una pizza! ¡Ay, Echi, perdón, mejor que tu uniforme! Ay, pues, dámelo. No, Berni, claro que no. Después de que ya te comiste media pizza, tú ya no vas a trabajar aquí. Oye, pues, aquí ya voy a perder todo el negocio contigo. ¿Sabes qué, Berni? Lo siento mucho, lo siento mucho, pero estás despedido. ¡Ay, Echi, se fue llorando! ¡Pero es que se acabó media pizza! Ay, no, ni modo, voy a tener que esperar a otro empleado que va a armar este Berni. Ay, pues, ni modo, voy a tener que esperar a alguien más a ver si alguien... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué onda, Yuchi? Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás o qué? Ay, pues, vienen aquí buscando a un empleado para poder vender mis pizzas. Ay, pues mira, fíjate, estás de suerte porque este angelote te acaba de caer del cielo. Ay, sí, mira, ¿cuál? Pues yo, hombre, no me estás viendo aquí al lado. Ay, ¿qué preparó? Hombre, a veras te pasas. ¿Por qué dices que caíste del cielo? Ah, pues porque ya llegué para trabajar contigo y ayudarte. ¿A poco tú le sabes a las ventas? Claro, pues yo trabajé antiguamente en una pizzería por un día, un día y les vendí todo el inventario. Bueno, voy a haber estado nada más un día, pero mira, como ahorita ya tengo ya la pizza y casi se me va a quemar en el horno, te voy a tener que dejar, ok, si llega algún cliente, por favor, me lo atiendes, mira. Es más, pero ve, ve a poner tu uniforme. Sí, bueno, bueno, deja voy, deja voy de volar, espérame, espérame, no me he tardado. ¡Rápido, porque la pizza ya casi está! ¡Ay, no llega más, no llega! Ya, 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 ya vine, ya vine. ¡Qué bueno, qué bueno que ya te pusiste el uniforme! Ya, ya me lo puse. durante la vista como si habíaкусas. Si, 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 ya, porque hago el de quemado, ándale, ándale, ándale. Ya, 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 vete, ya, vete. Yo me caigo vendiendo las pizzas, o sea, pizzas, 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 ya devile las pizzas. Calientitas. Ándale, ahora sí ya tengo mis visceritas. Ándale, pizzas, pizzas. ¿Qué estás haciendo? Estoy vendiendo pizzas. Sí, sí, carnalito, estoy vendiendo unas ricas pizzas Y mira, mira, tengo una super promoción para ti ¿Cuál? ¿Cuál es esa? Pues mira, si me compras una, te la llevas en 100 pesos Es más, no, 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 101, 101, sí En 101 Y si te llevas las tres, te las llevas en 500 pesos Nomás para ti, carnalito Ah, dale, esta es tres Pues me llevo una, me llevo las tres Este sí, me llevo las tres, me llevo las tres Bueno, mira, aquí está, una, dos y las tres Pero, pero antes de que te las lleves, mi dinero, pálame Ay, aquí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, ahora sí Ahora sí, otra, ya atrás Ya, ya me voy, ya me voy Ay, no, hombre, verás, ahora sí tengo bastante dinero, todo porque Teo se llevó las tres pizzas ¡Más! Ya vine con la pizza que... ¡Más! ¿Qué pasó? Mira, yo no quería decir nada, pero hasta ya estaba escuchando ¿Qué estabas escuchando, hombre? Ya le vendiste las pizzas bien mal a Teo Ah, mira, pues hice lo único que no pudiste hacer en todo el día ¡Hora! Bueno, ya, ya te, mira, es más, ya, ya, bueno, silencio, ya te vendí las tres pizzas Ay, bueno, pues entonces dame el dinero No, mira, 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 no, hombre, ¿qué dijiste? Chalupas y buenas Ay, pero ¿por qué, ma? Pues porque yo vendí las tres pizzas, este dinero me pertenece a mí ¡Mira este! Sí No, ma, tú tienes que darle a la empresa para que te pueda invertir y así poder pagarte Mira, mira, tú, hombre No, hombre, es más, es más, no hace falta No me corras, no me corras Renuncio y me llevo mi playera, mi visera y mi dinero Adiós ¡Ay, no! Me quedé ahora sin pizzas, sin dinero y sin el empleado que ya había contratado Pero si yo no le iba a correr ¡Qué bárbaro, mamá! Ahora voy a tener que hacer más pizzas Pero ahora ¿quién me va a cuidar a todo esto? Bueno, ya no me queda una Bueno, ya nada más me queda esto ¿Qué bárbaro estás? ¡Yachi! ¡Ah, no! ¡Hola! Oye, ya vine otra vez a regresar a las pizzas porque dijo mi mamá que me cobraran más ¡Ay, chico, discúlpame, pero es que esto... ¡Ay, pues es que el empleado! ¡Ay, bueno! Mira, no te preocupes, vamos a hacer una cosa ¿Una cosa? Para que ninguno de los dos pierda, ¿qué te parece si rendendemos estas pizzas? ¿Recuperamos tu dinero? ¡Ay, pues ya te regreso tu dinero! ¡Ah, bueno! Sí, sí, estoy bien Pero necesito de tu ayuda, Teo De mi ayuda y para que sea buena Pues porque tengo que hacer más pizzas, entonces voy a quitar este letrero y te vas a quedar tú con el juez ¡Párale! Sí, 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 ya me he encargado Te voy a dejar aquí encargado porque tengo que ir a... y a checar el drive-thru porque se me hace que ya está haciéndose la fila de los carros ¡Vamos, retiéndole, Nochi, ve, yo aquí te cuido, no pasa nada, no pasa nada! Aquí yo me quedo vendiendo las pizzas y llévele, llévele, pizzas, pizzas Viene bien rico, pero ahora sí les voy a hablar a mis amigos para que me vean trabajando aquí para que me vean ¡Bien! ¡Bien, padre! Aquí me van dando las pizzas y todo, Mix, a ver A ver, aquí está, Matt, aquí está Matt, estoy trabajando, si quieres venir a verme, pues aquí estoy ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es miedo! Ahora sí, a Bernie, a Bernie, aquí está Bernie, estoy trabajando en la pizzería de Yachi Ven, para que comas un pedacito de pizza así, para compartirle a una como no pasa nada A ver, ahora Robo Mix, aquí está, a Robo Mix le voy a mandar un audio A ver, Robo Mix, estoy trabajando aquí en la pizzería de Yachi, pues si quieres venir a verme ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí no más voy a esperar a que lleguen, pizzas, pizzas Ay, tanta gente, ya se me juntó Hola, buenas tardes, bienvenidos al Lidl Amix Pizza, ¿qué deseo ordenar? Hola, ¿cómo están? Hay mucha fila ¡Robo Mix! ¡Ay, no sabía que tenías carro! Me dan una pizza de peperoni, rápido Claro que sí, claro que sí, ahorita tengo lista su pizza de peperoni para hacer 100 pesos Ay, pero no tengo cambios Ay, no te preocupes, no te preocupes, Robo Mix, después me los das, después me los das ¡Aquí está su pizza! ¡Disfrutela mucho! Ok, muchas gracias, gracias, bye Sí, ya llegué, ya llegué Todos, vamos a comer pizza pero de volar porque no se enfría Híjole, mi pizza se me hace que la voy a dejar para la noche Sí, Robo Mix, no pasa nada, aquí tomamos otra Entonces, pásenme un pedacito Mira, aquí están pedazos ¡Ay, qué rico! ¡Está rico! ¡Ay, qué rico! ¡Esta está rica, está rica, oye! ¡Teo, Teo! ¿Qué están haciendo? ¡Híjole! ¡Se comieron toda la pizza! No, es que, es que... ¿Cómo es? ¿De qué naciste aquí está todo manchalo? Yo pedí que se había comido toda la pizza, Teo Todavía tiene más hambre, mira ¡Ay, Teo! ¡Ay, Teo! Bueno, pues ya ni modo, como quieran Esas pizzas, pues las pago feo ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro! ¡Todos tienen pizza menos yo! ¡Mira! ¡Sí! ¡Está muy rica! ¡Ay, muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Si les gustó nuestro video, recuerda darle like, compartir y suscribirse ¡Sí! Y que nos sigan también en todas las redes sociales ¡Sí, sí! ¡Que nos sigan en Facebook, en Instagram, en Youtube! ¡En Spotify, también en Youtube! ¡Sí, wow! ¡Sí, sí! ¡Como Amix Oficial! ¡Los quedamos mucho y nos vemos el próximo martes! ¡A las cuatro! ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós, Amix! ¡Un saludo más! ¡Qué rico! ¡Ay, qué gusta! ¡これ, está bien bella! Amix Él. Amix Él. Amix Él. Ix Él. Todos aplaudiendo que aquí comienza la diversión ¡Yay! Amix Él. Amix Él. Amix Él. Amix Él. Amix Él. Todos aplaudiendo que aquí comienza la diversión ¡Yay!